La Cátedra País llegó al Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona con el propósito de conectar a los ciudadanos con los grandes temas de la política exterior y de acercarlos a la importancia de las relaciones bilaterales de Colombia. En esta ocasión, Brasil fue el país invitado. Así que el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la bioeconomía, el desarrollo de la industria, todo eso de la ciencia, de la tecnología, todo eso puede beneficiarse de una cooperación entre universidades colombianas y brasileñas. La realización de esta cátedra en la Universidad de Caldas permite avanzar en temas como la biología, la biodiversidad y la bioeconomía, fundamentales para la investigación y la cooperación con Brasil. Entonces creemos que es una herramienta para que nuestros estudiantes y profesores puedan acceder a becas y podamos hacer cooperación científica académica con este país. Actualmente la Universidad de Caldas cuenta con 14 convenios institucionales con universidades brasileñas en temas de movilidad académica. Además, la maestría en estudios políticos y la maestría en derecho público cuentan con doble titulación con la Univali de este país.